Bueno, pues seguimos aquí en la Feria Fama Innova recibiendo a todas estas personas con las que ya habíamos anunciado que íbamos a hablar, agentes políticos, sociales, económicos, todos relacionados con el trasvase, porque al final en realidad estamos todos relacionados con el trasvase Tajo Segura. Bueno, en este caso es un placer para mí presentarles a Pedro Jiménez, que fue alcalde de Torre Pacheco en 1979 a 1999 y además también es agricultor. ¿Fue justo alcalde usted en una fecha en la que comenzaba a llegar ese agua del trasvase? ¿Cómo era aquello? Pues imagínense, pues eso era lo que necesitaba el campo de Cartagena y España, así de claro, porque no solamente el beneficio era para los agricultores, sino para todos los españoles desde cualquier punto de la nación, porque se ha creado mucho puesto de trabajo y etc. Y se esperaba pues con los brazos abiertos, como era natural, porque era una necesidad y que con un clima, con unas tierras y con unos agricultores que gozan la región de Murcia, pues francamente es esto la joya de la agricultura para España. Claro, porque ¿cómo era Torre Pacheco entonces en 1979? ¿Empezaba a despuntar la agricultura por la zona o...? Sí, la agricultura era muy lamentable porque de alguna forma se sacrificaba las aguas muy salinas y no solamente se podía plantar otra cosa que no fuese pues alfalfa, algodones y tomateras, etc. Y cambiaba como de la noche al día con la llegada del agua del trasvase Tajo Segura, que es una gran obra, una gran obra que de alguna forma todos los españoles tenemos que defender. No los murcianos, no los murcianos, que son los que están trabajándola y pagando el pato de lo que se está haciendo con ellos, porque es impensable que hoy una gran obra como la que es el trasvase Tajo Segura, la riqueza que esto crea, que de alguna forma no estemos en la calle defendiéndola todos los españoles. No agricultores solo, no, todos los españoles. Porque yo me imagino que entonces tuvo que transformar la economía de Torre Pacheco en la llegada del agua, pero para todo, ¿no? Incluso para los vecinos. Bueno, en general para todo. Y la producción que se producía aquí en estos campos, pues eso es lo que da prestigio a la nación española, porque además, pues como ha dicho que en el 79, lo primero que hice en mis primeros años fue ir a Holanda a coger precisamente pues lo que ellos estaban haciendo en Holanda. Y verdaderamente quedé sorprendidísimo de los bien que llevaban la agricultura. Y lo que apreciaban el desarrollo que iba a tener el campo de Cartagena y la región de Murcia con el trasvase Tajo Segura, que además lo calificaban como la huerta de Europa, que así es, que así es. Claro, claro que sí. Y esto es lo que puedo comentarles. Muchas personalidades de las que han pasado por aquí a lo largo de la mañana han destacado que, bueno, pues la economía regional antes del trasvase pues era, bueno, pues de emigrantes. Y ahora, sin embargo, tenemos una economía pues con inmigrantes, ¿no? Porque vienen a encontrar trabajo pues gracias también de alguna manera a la agricultura y al trasvase, que es lo que genera, ¿no? Empleo, riqueza, puestos de trabajo, ¿no? La llegada de este agua. Entonces sería igual, ¿no? Yo me imagino que, bueno, pues en Torrepacheco, bueno, pues mucha gente buscando precisamente trabajar había emigración. Y ahora, sin embargo, pues bueno, con la llegada del agua me imagino que todo cambió. Pues la verdad que fue sorprendente para los agricultores que de alguna forma pues necesitaban mano de obra, lógicamente, y también unas inversiones en maquinaria para transformar sus tierras y, bueno, y hacer unos cambios de plantaciones que han gastado muchísimo dinero en estas transformaciones. Y que realmente, al estar declarado un plan de interés nacional, pues ciertos gobiernos quitaron las ayudas que tenían que recibir los agricultores en aquellos tiempos. Y pocas ayudas también para dar de alta a los inmigrantes que venían a poder trabajar. Todo lo contrario, multaban a los agricultores cuando tenían que sacrificarse porque tenían que recoger las cosechas. No se podía. Bueno, he cumplido bastante con la llegada, pero eso es una cosa que es normal que pase, pero que ahora lo que estamos viviendo, eso es impensable que se pudiera producir. Y no lo entendemos. Y yo vuelvo a decirlo, claro y alto, de que en España estamos ciegos ante una cuestión que se está planteando, que es contraria a la creación de puestos de trabajo, la riqueza que da. Es impensable. Esto es inaudito. Usted es agricultor, ¿verdad? Sí, claro. Yo tengo también plantaciones de cítrico y en blanco. Bueno, ¿y qué repercusiones va a tener el recorte del trasvase? Pues, imagínese sin agua, la muerte. Tendremos que irnos a Portugal o tendremos que irnos a Marruecos o tendremos que irnos a otro país donde verdaderamente están haciendo trasvases para aprovechar precisamente el agua y llevarla a los puntos donde verdaderamente hace falta por producción, que es lo que se necesita, ¿no? Y esto es lo que hay, la muerte para los agricultores de la región de Murcia y la parte valenciana y Andalucía. La parte que pilla el trasvase. El levante español. El levante español. Pues, Pedro Jiménez, agricultor y también fue usted alcalde de Torre Pacheco, recordemos, en 1979 y hasta 1999. Muchísimas gracias por sus palabras y por dedicarnos estos minutos aquí. Gracias. A ustedes y que se siga defendiendo, pues, el trasvase que le den una solución, porque no es justo lo que están aprobando para que se elimine el trasvase. No es justo.